Hemos invertido más de 30 mil millones de pesos en rehabilitar las refinerías. Esto nos ha permitido aumentar la capacidad de refinación. Y como se compró la refinería de Deer Park en Texas, a Shell, ya tenemos producción suficiente. Si sumamos la producción, por ejemplo, en el caso de diésel de Shell, ya somos autosuficientes en diésel, con lo que se produce en nuestras refinerías más lo que produce la refinería de Pemex en Texas. Hemos reducido las importaciones de gasolinas un 45 por ciento. Miren lo que importábamos cuando llegamos, lo que se compraba. Ya una vez que tengamos dos bocas y la conquistadora de Tula, ya vamos a alcanzar la autosuficiencia. Aquí ya, les decía yo, si sumamos lo que está produciendo Deer Park en diésel, ya somos autosuficientes.